El caso de Yuridia versus Ventaneando ya es de dominio público y a raíz de lo sucedido se han desencadenado otras peleas entre sus excompañeras de la academia. Tras la polémica con Yuridia, Miriam Montemayor evidenció cómo Ventaneando ha hablado mal de ella en diversas ocasiones. Sin embargo, Toñita le pide a Miriam Montemayor que no sea incongruente, recordándole todas las burlas que hizo en contra de ella y Yuridia. Después de que Miriam Montemayor se manifestó contra Ventaneando por criticar a Yuridia y a ella, Toñita sacó a la luz los apodos que ésta le decía a la sonorense. De acuerdo con Antonia Salazar, quien ha tenido varios desencuentros con Montemayor, su excompañera le decía calabaza y gorda a la intérprete de alma enamorada. Por si fuera poco, también señaló a los fans de la ganadora de la academia de ser cómplices de esta burla hacia ella. Las declaraciones de Toñita llegaron a oídos de Montemayor y con un mensaje contundente respondió a lo dicho por Toñita en el programa Chismorreo, asegurando que esto ya es acoso mediático. Tan valioso que es el tiempo en televisión y le dan tanto tiempo a esta mujer para que hable mal de otra mujer, esto por parte de ella ya es acoso mediático, para con mentiras estar dañando mi imagen ante la opinión pública y dañando mi trabajo, más objetividad e imparcialidad, fue lo que la sonorense respondió a la publicación del mismo programa donde fue invitada Toñita. Más tarde y pese a que se encontraba en medio de su promoción de su nueva canción, Basta, a través de su Twitter, lanzó otra indirecta muy directa para Salazar, es de mala educación hablar de alguien en su ausencia y con la boca llena de mentiras. Y otro tuit que retuiteó señalaba que se conoce a una persona por lo que habla, cada que uno se detiene a hablar mal de una persona no se pone a pensar ni tantito que en realidad está hablando mal de uno mismo, porque está reflejando lo mal que está por dentro, lo mal que se siente y la catarsis que está haciendo al hablar de los demás. Así las cosas. Hasta ahora, Toñita no se ha pronunciado al respecto, pero se espera que dé réplica a lo dicho por su ex amiga, como la nombró en el programa de Chismorreo. Chismorreo.